Con el fin de motivar a la comunidad y especialmente a los jóvenes para que conozcan el universo, un grupo de estudiantes y docentes aficionados a la astronomía realizaron el pasado fin de semana la primera versión del evento Cartago mira las estrellas. Apoyados por la Universidad Tecnológica de Pereira y los semilleros de astronomía que hay en los colegios Académico y Gabo, este grupo se tomó un sector de terrazas de la 14 para que cientos de personas tuvieran la oportunidad de observar los planetas y las estrellas y conocer un poco más de nuestro universo. Esto nació fue porque en Pereira hace ya aproximadamente dos o tres años se venía haciendo Luna al parque, entonces Uchima y yo siendo pues de la ciudad de Cartago un día nos reunimos y dijimos venga y por qué no en Cartago o sea porque nosotros siendo de esta ciudad porque no traemos la astronomía acá a esta ciudad, entonces él me dijo que habían varios profesores que son aficionados a este tema de la astronomía, nos reunimos un día tomamos un café y hablamos del tema y organizamos y pues salió este evento tan maravilloso. Aunque la actividad estaba prevista para el día sábado por la lluvia que cayó sobre la región tuvo que ser pospuesta para el día domingo, la actividad tuvo un gran acompañamiento. Creo que fue muy positivo el ver diferentes niños, familias, acogiendo esta iniciativa y lograr disfrutar de un espacio diferente en la ciudad, creo que es algo nuevo para Cartago y es algo que para digamos las personas que están sobre todo los niños en colegios, es algo bastante emocionante, los niños que estuvieron el día de hoy todos salieron muy motivados. La observación de las estrellas es un fenómeno mundial que cada día tiene más seguidores. Sí, sí, pues para nosotros es un honor poder participar en este proceso que se está gestando a nivel mundial, la curiosidad por esta ciencia ha crecido en los últimos años pues gracias a la gran cantidad de información que se encuentra en las redes y debido también a los telescopios que ya no solamente están acá en la tierra sino que también son telescopios espaciales de gran resolución y nos permiten ver el universo de otra manera, cosa que no se podía ver por ejemplo hace 30 años. Esta actividad se continuará realizando cada mes en un sector diferente de la ciudad. Partiendo de la idea de Juan Pablo Chima, un joven cartagüeño, estudiante de la UTP y nosotros lo estamos apoyando con todo eso para hacerlo cada mes en un parque diferente. Empezamos a probar en este parque por cuestiones de luminosidad, de que estamos cerca de dos colegios como la Academia o como la Gabo, de un fin de semana y más este fin de semana que era el día de la observación lunar, pero queremos hacerlos sensibles a varias partes de Cartago y queremos unirnos a la causa de cambiar la mentalidad sobre todos los niños que son nuestro futuro. Gracias a la labor de estos gomosos de la astronomía, los parques de la ciudad se llenarán cada mes de telescopios prismáticos y planisferios para observar mejor las estrellas. ¿Pero por qué se eligieron estos parques? Es por el hecho de, primero, de la visibilidad que tuviera para el cielo y, segundo, pues que estuviera cerca de algún colegio, con el hecho de motivar a los estudiantes de esa zona.